Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas hermosas Voy a confesarte preciosa que si tu me besas Yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu foco Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tu me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices con cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Bendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre No de lo que jamás te diga mentira Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti a cada día Vida mía Tu me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu atojo Pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tú me matas con esa mirada Que tienes con cada palabra Que dices en cada segundo que paso Junto a ti Si antes era un don Juan ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu gato, soy tu pistolero Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Bendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño Solo por ser el dueño de ti De ti Dale, 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 dale